¡Hola, Iversonis! Hola, yo soy Yibi. Y yo soy Mariana. Y hoy les vamos a hablar sobre ir a bares en el desayuno. Pero tranquilo, bares de cereales. Les vamos a contar sobre los únicos dos bares de cereales que hay en la Ciudad de México. Este concepto nació ya hace tres años en Londres, en el barrio de Brick Lane, con el Cereal Killer Café. Este bares fue creado por los hermanos Gary y Alan Carey, quienes nos recordaron que el cereal está lejos de ser solo para niños. Definitivamente, estos lugares consientan de cereales para elegir toppings y los aderezos, aparte de tener muchos tipos de leche, y incluso puedes ponerle color a tu leche, el color que tú quieras. Bueno, todo esto nos hace recordar lo divertido que es crear y disfrutar un cereal, como lo hacíamos en la infancia. Hace una semana visitamos uno de los Cereal Bar de la Ciudad de México. Este es Crispy Cereal Bar, ubicado cerca del Metrobús Jardín Popskin. Después, visitamos Estación Cereal, que se encuentra cerca del Metropatriotismo y el Metrobús Patriotismo en la calle de Cuernavaca de la Colonia Condesa. ¿Qué te parece, Ibis? Y empezamos por contarles cómo se piden los cereales en estos lugares. Bueno, la dinámica en Crispy Cereal Bar está muy padre. Ellos te entregan una hoja donde vas anotando qué tipo de cereales quieres. Depende del tamaño, puedes pedir diferentes números de cereal, los cuales todos los tienes a la vista. También todos los toppings, que son como chocolates, gomitas, todo está a la vista en fracitos y todo es súper antojable. También eliges en la misma hoja, haces tu creación de cereales, leche, toppings y aderezos. Y si quieres algo extra, también se los pones. Entonces, el modo de los tamaños de los tazones, pues son pequeños, medianos y grandes. Pero mientras más grandes, más cosas les puedes poner. Sí, y en el caso de Estación Cereal, es súper diferente. O sea, a pesar de que los cereales están todos a la vista a lo largo del establecimiento, es más un tipo buffet. Tú te tienes que acercar a la barra y les vas diciendo ¡Ah, este! Quiero tal cereal, quiero este otro cereal. Pero mientras lo vas diciendo, ellos lo van sirviendo en el vasito. Me dieron lo que es un poquito complicado, porque a pesar de que tu tazón sea el más grande, si ya no ocupo en el vasito, ya no lo vas a poder pedir. Bueno, hablemos de los precios. Siempre es importante saber los precios antes de ir a un lugar. En el caso de estos Cereal Bars, se manejan muy similar. Hay chico, mediano y grande. Van entre los 40 y los 90 pesos, dependiendo del cereal, si es internacional o nacional, y de los toppings que les quieras poner. Si quiero algo extra. Los más baratos en toppings extra están en 15 pesos, pero llegan a haber hasta 30 pesos. ¿Y si se me antoja algo más como parte de un cereal? Ahí también. Afortunadamente, si ustedes solo quieren acompañar a alguien que quiera comerse un gran tazón de cereal, o si les queda un huequito por ahí, hay unas malteadas que son súper bonitas. Ah, sí, en los dos lugares las malteadas son bellísimas. También en el caso de Crispy Cereal Bar, hay té, hay también crepas y... Waffles, ¿no? También hay waffles. Sí, también hay waffles. De hecho, y todo es demasiado estético, de verdad, son bellísimos. También en la estación cereal hay un helado que también es muy bonito. Pueden ir a desayunar desde la mañanita hasta a las 9 de la mancha aproximadamente. Pueden también ir a tomarse un cereal si quieren cenar cereal, porque siempre es bueno el cereal. De hecho, nuestros amigos de Crispy Cereal Bar fueron los mejores de la vida. De verdad, nosotras teníamos un buen de tiempo que no nos veíamos cuando fuimos. Entonces, literal, nos quedamos platicando, jugando Jenga. Ellos cierran a las 9 de la noche. De verdad. Salimos a las 10. A las 9 y media, casi 10. De verdad. Y se quedaron y fue como de ay, perdona, ¿a qué hora cierran? A las 9. Pero así fueron los mejores de la vida, de verdad. Sí, súper lindo. Pero en realidad el servicio es muy bueno y pueden ir a comer cereal a cada hora, porque siempre es bueno el cereal. Sí. Y pues bueno, chicos, si quieren saber más sobre cómo funciona este mundo del cereal en la Ciudad de México, de este lado les vamos a dejar el Instagram de Estación Cereal. Y de este lado podrán encontrar el de Crispy Cereal Bar. También pueden, este... Cuando visiten ustedes alguno de estos dos lugares, pueden tomarse fotos y enseñarnos y comentar su experiencia en nuestras redes sociales que vamos a dejar por aquí. Y de hecho, si quieren mandárnoslas para que nosotras las compartamos, también nos las pueden mandar por mensaje directo a nuestras redes sociales personales que esta es la de Ivy y esta es la de mí. Entonces, nos vemos. Estén pendientes a los próximos meses que tendremos especiales de nueva comida por cada mes. ¡Yay! Síganos y nosotras somos Mora School. ¡Mora School!